Sobre Jumapan, ¿cuál es ahorita el estado sobre el agua, todo eso que están las colonias? El normal, estamos en el límite pero estamos dentro de lo normal, ¿verdad? Tenemos capacidad para cubrir ese porcentaje en que se incrementó el consumo del agua por más gente en casa, más lavadas de manos, la gente que no trabaja, los niños que no van a la escuela, la lavada de ropa, hay capacidad, aunque estamos en el límite, pero ahorita no tenemos problemas de abasto. ¿Ha habido algunos desperfectos de tuberías? ¿Han salido adelante con la reparación? Hemos salido adelante exactamente, ahorita por instrucciones de nuestro presidente municipal estamos echándole todas las ganas para que la gente tenga el agua y la calidad que se requiere para contrarrestar este problema que hay de la COVID. ¿El equipo de Jumapan está completo? ¿Hay algunos faltantes? Hay algunos faltantes, los que están bajo la protección de la cuarentena, que son personas mujeres que tienen hijos menores de 5 años, personas mujeres embarazadas, los adultos mayores que tenemos ahí que tienen enfermedades como hipertensión y todo ese tipo de cosas que les pueden traer una comunicación porque están también en cuarentena. Bueno, pues es el reporte Ismael Tisnado, gerente de Jumapan, en la información.